bueno vamos a ver si esta vez si hacemos un facebook chévere si estás viendo este live de sábado en la noche en la ciudad de bogotá si lo estás viendo por favor dale dime en qué ciudad te estás conectando de dónde estás y bueno te estoy haciendo este live porque hoy pues tuve envié un correo si estás en mi lista de suscriptores donde te explique un poco sobre las cosas que he aprendido de mi madre y alguna de ellas es no solamente pues porque nosotros normalmente de nuestras madres aprendemos muchas cosas no de valores humanos de ser una buena persona aprendemos a algunos inclusive a lavar platos a lavar la ropa porque nos ha inculcado hacer eso y pues tal vez hoy en día eso no sucede no es difícil hoy en día porque tratamos de sobreproteger a nuestros hijos y en vez de dar esa enseñanza porque realmente eso no es que se trata de poder pagar a alguien para que le lave la ropa o le planche la ropa a tus hijos sino se trata de que ellos aprendan a tener su propia disciplina a que sean responsables con ellos mismos y desde ese punto de vista es que me acordé de mi madre de las cosas que ya me había inculcado de hoy me puse a hacer una reflexión de cómo a pesar de que he encontrado tantos dificultades he tenido tantos fracasos en la vida y mi madre pues me abandonó cuando yo tenía 18 años y como toda la enseñanza que me dejó desde que nací hasta yo me despedí de ella a los 16 años cuando cuando nos separamos yo me quedé en colombia y ella se regresó a corea pero a pesar de eso pues esos 16 años habían sido pues muy fructíferos y hoy en día todavía lo sigo utilizando ella cuando llegó a colombia como muchos sabrán la historia pues llegaron acá por tema de la quebra mi padre mi padre quería esconderse de de los cobradores no porque tenía muchas deudas era un empresario en corea y se quebró y se quedó en la ruina y lo que pues para salvar su honor y todas esas cosas pues buscó un sitio donde donde nadie buscaría que fue, y eso fue Bogotá, Colombia, ¿no? Y llegamos acá y me acuerdo que nadie hablaba, mi padre era el único que hablaba inglés, mi madre escasamente hablaba inglés, solo coreano, nosotros aquí recién llegados en un sitio de una cultura diferente, con un idioma diferente, pero a diferencia de muchas cosas que hacen, por ejemplo, los inmigrantes cuando van a otro país, pues mis padres afortunadamente tomaron la decisión de continuar emprendiendo, ¿y qué hicieron ellos? Ellos compraron ropa porque no tenían mucho dinero, veníamos, escasamente habían podido pagar los tiquetes y lo que hacían era, salían y compraban ropa, y a pesar de que no sabía el idioma, iba de casa en casa, golpeaba a mi mamá, me acuerdo que mi madre en un cuaderno anotaba las palabras, cómo se pronunciaba en español, porque ella no sabía escribir en alfabeto, escribía cómo se pronunciaba, hola, cómo estás, y me acuerdo que tanto decía, es increíble cómo en Colombia tienen tantas palabras para saludar, porque en mi país solo se dice hola y ya, ¿no? Añón se dice y ya nomás, pero acá pues normal es costumbre ser más cálido, es hola, buenos días, cómo estás, cómo te ha ido, qué tal tu familia, qué tal eso, ¿no? Entonces todo eso mi madre lo anotaba, así que no entendiera para qué, pero lo anotaba, y entraba en conversación con estas personas, tal vez en esa época, estoy hablando de hace más de treinta y pico de años, y ella todavía abría la puerta a los vecinos en Colombia cuando alguien extraño timbraba, y mi madre sacaba de una bolsa, porque no tenía maleta, sacaba de una bolsa, la ropa que venía a traer, le mostraba a las personas, no sabía español, pero no sé cómo hacía, pero lo interesante es que cuando llegaba a la casa, venía sin ropa, o sea, la bolsa con la que había salido, y venía con dinero, y al otro día pues la misma operación, iba a comprar la ropa, más ropa, y se continuaba en esa misma tarea, sin desistir, persistía todos los días, no importaba si la gente decía que no, no importaba lo que le decían, porque no entendía, lo que ella hacía era vender, porque si no vendía, pues no llevaba dinero a la casa, y no podíamos comer, no se podía hacer diferentes cosas. Me acuerdo tanto que yo le preguntaba, mamá, pero tú cómo haces para decir qué precio es, si ella me sacaba una calculadora y me decía, pues yo le escribo el precio acá, porque no sé los números, y ellos me escribían el precio que querían comprar ahí de regreso, y así era la forma como mi madre hacía el negocio. Entonces, hoy en día pregúntate, si estás en un negocio, puede que, por ejemplo, muchas personas que están en multinivel, o que están emprendiendo en internet, o que tienen su propio negocio tradicional, o seguramente si me sigues por el tema de inversiones, o porque estás quebrado, porque me sigues por el tema de libre deudas ahora, ¿qué es lo que te está estancándote para salir adelante? Muchos, algunas veces cuando yo les escribo un correo ofreciendo, por ejemplo, bonos, les pregunto sobre si les gustaría ir a un curso o no, algunos, no todos, pero algunos me escriben diciendo, ay, me decepciono de ti, porque ahora me quieres vender algo. Digo, ¿por qué vender es malo? ¿Vender es algo bueno? Mira, todos vendemos algo, ¿sí? Desafortunadamente ya no estamos en una época donde tú salías a cazar tu propia comida, a buscar tu propia agua, a sacar tus propios heces, orinos, no sé qué, a otro sitio, a buscar tu propio piel para abrigarte. Hoy en día tienes que comprar algo, y para poder comprar algo necesitas obtener dinero, esa moneda de intercambio, ¿verdad? Y para poner ese dinero tienes que hacerlo de dos formas. O vendes algo, vendes un servicio, vendes tu trabajo, tu tiempo, o tienes unos productos de tu empresa y lo ofreces a los demás para que compren. La gran diferencia entre las personas que tienen mucho y tienen poco es que algunos utilizan el mismo tiempo, las 8 o las 24 horas que tenemos para trabajar, o el día de 24, para cosas diferentes. Algunos se lo dan de su tiempo para que alguien le pague por su tiempo, por las cosas que saben hacer. Otros utilizan diferentes tipos de mercadotecnia, diferentes tipos de servicios para llegar a más personas, y obviamente su excedente de dinero es mucho mayor, ¿verdad? Entonces hoy en día no importa desde dónde comiences, por eso es que muchas veces, las veces que me ha tocado oportunidades difíciles de finanzas, o cuando inclusive quedé en las ruinas y viví en el piso de un parqueadero, lo que me llegaba a la cabeza era eso, las cosas que mi madre había dicho. Mi madre decía que uno no es millonario, que no es millonario por el dinero que tú tengas. Decía que era por mi forma de pensar lo que me hacía millonario. Ojo a esta frase, es clave. Que uno no es millonario por el dinero que tiene, sino por la forma de pensar. Y ahí es cuando yo entendí realmente que era pobre porque simplemente estaba pensando como pobre. O sea, estaba sentado ahí, quebrado, me había equivocado. Tenía millones y me los gasté despilfarré. Estaba con mis dos hijos ahí sentados en el parqueadero sin qué comer, llorando, llorando, hasta que vino esa frase de mi madre a la cabeza y dije, claro, es mi forma de pensar, es una decisión como lo hablamos el día de ayer. Yo tomé la decisión de no ser más pobre ese día. Y dije, no me gusta la pobreza, ya me tocó, ahora ya sé qué es vivir ahí en la cama, teniendo hambre, que llegue a las once o doce de la noche y digas, Dios mío, yo llevo ya casi dos días sin comer y qué hago, no tengo un peso y no tengo ni siquiera con qué abrigarme. Y estábamos ahí los tres junticos para dar calor. O sea, era una cosa increíble. Pero apenas pensé en eso, cambió. Mi actitud cambió. Era un estado mental que yo tenía. El estado mental incorrecto. Y ahora mi estado mental estaba mirando hacia algo positivo. Decía, menos mal, estoy en algo bueno. Porque yo dije, puedo tomar aquí, darme pena, golpearme, ¿cierto? O hacer las cosas y pensar de una forma diferente. Decir, que hay personas que están peores que yo. Están en guerra, tienen problemas de seguridad y tienen que moverse de un lado a otro. Viven en países que no tienes libertad de hacer las cosas. Y dije, ¿qué diablos estoy haciendo? Y ese mismo instante cambié. Y empecé a hacer cosas. Pensar de una forma diferente. Y cuando empecé a pensar y poner mi mentalidad, mi cuerpo en un estado diferente, a pesar de que no tenía dinero todavía, ya otra vez era millonario. Porque mi forma de pensar había cambiado. Y eso es lo que hoy quiero invitarte. A que te preguntes qué tipo de pensamiento tienes hoy. si tienes pensamientos de pobre, si tienes pensamiento de millonario, si tienes pensamiento de una persona conformista, si estás en tu zona de confort. Es lo que quiero que pienses. No hay nada. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué hago después de que cambie mi forma de pensar? Notarás la diferencia. ¿Sí? Ahora, no me creas lo que yo digo. O sea, lo que te escribí hoy en el correo. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Pruébalo. Comprueba que sea verdad. ¿Sí? No sirve de nada leerse unos decretos y decir, yo soy mente millonaria. Eso, pues, solo así no sirve. Tienes que realmente llevarte a tu estado. Si estás mal, vete a una iglesia, vete al barrio más pobre de tu ciudad y caminando, lo que sea, y ayuda a esas personas. Ve a una iglesia, lo que sea, o a una fundación y diles que estás dispuesto a ayudar. Así no tengas nada. Ayuda a otros que necesitan más que tú y sentirás que estás en otro estado. Y cuando tú empiezas a hacer eso, notas la diferencia y empiezas a aprovechar las horas que tú tienes en otras cosas. En vez de estar preocupándote, te ocupas en hacer algo. De nada sirve preocuparte. Estás preocupado por las deudas. Escribe, por ejemplo, ¿qué pasaría si no llegas a pasar? ¿Te quitarán la casa, el carro, te demandarán? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues volver a empezar. ¿Volver a empezar? Si le preguntas a la mayoría de las personas que son prósperas hoy en día, han pasado por situaciones de deudas y muy fuertes. Y eso es lo que los hizo ser más fuertes y salir adelante. Entonces, es un estado mental. Es de pensar como una persona próspera. Ahora, para eso necesitas disciplina porque una vez que sabes que eso funciona tienes que hacerlo constantemente. Entonces, necesitas dos cosas mentalidad y disciplina. La forma de pensar y tener la disciplina para seguir haciendo porque todo el mundo sabe que así funciona. Hoy veía un seminario que dio mi amigo Javier Illingworth experto en programación neurolingüística y él hablaba sobre eso. y en ese seminario hablaron sobre a ti te dicen por ejemplo piensa positivamente y la gente dice eso no funciona. Pero si le dijeran entonces piensa negativamente di a ti mismo soy un idiota soy malo no sirvo para nada repite esa frase todos los días y la gente dice ¿estás loco? Entonces, ¿por qué las cosas negativas lo rechazas y las cosas positivas no le cre... o sea, las cosas negativas a eso sí le crees porque sí sabes que si repites eso podría ser pero las cosas que podrían ser positivas no lo haces. Y la respuesta está... bueno, el otro de las personas que estaban dando la charla era Juan Martitegui uno de los empresarios importantes en negocios por internet y él hablaba sobre que es una forma primitiva de nuestro cerebro. Nosotros estamos... nuestro cerebro está preparado para defendernos de los peligros que hay en el medio ambiente. Antes cuando saltaba el tigre o una animara a matarnos o lo que sea o una serpiente pues uno reaccionaba a ello entonces frente a esas cosas negativas reaccionamos ¿cierto? Pero cuando son hacia las cosas positivas tendemos a relajarnos a no hacerlo. Esa es una naturaleza humana por eso tenemos que trabajar tanto en nosotros mismos por eso siempre hablamos de en quién te conviertes en quién te conviertes antes de en qué vas a tener ¿sí? Entonces también hablamos en esta semana del tema de ser y de tener ¿no? Entonces primero tienes que ser convertirte en algo para poder tener las cosas que tú quieres entonces no es que cuando por eso es que muchas personas que ganan lotería o recibieron una herencia grande llega ese tener pero si no estás preparado ese tener se va rápidamente ¿sí? Y por eso muchas veces personas que tienen mentalidad de millonarios pierden todo pero en poco tiempo vuelven y recuperan todo ¿sí? Porque no es los contactos que tengan ni nada sino es por la forma de pensar están tienen la disciplina para hacerlo Bueno, entonces hoy pregúntate ¿qué estás haciendo? Si llegaste por ejemplo digamos tú estás acostumbrado a ganar no sé 20, 30 mil dólares 40 mil dólares anuales ¿sí? Y de un momento a otro en menos de 3 meses ganas el triple ¿sí? 100 mil dólares 90 mil dólares ¿te gustaría? Bueno te voy a decir algo que pasa normalmente en las personas cuando llega a eso normalmente las personas entran en una zona de confort porque es lo que nosotros o los expertos llaman el termostato financiero todos nosotros tenemos un nivel de finanzas que es la zona cómoda para nosotros digamos tú estás acostumbrado a ganar mil dólares 500 dólares o 10 mil dólares pero cuando alcanzas ese nivel de ingresos cuando puedes pagar las cosas y te sobra inclusive dinero empiezas a relajarte y lo primero que viene a la cabeza es por ejemplo ¿en qué voy a gastar? porque desafortunadamente desafortunadamente las personas están más enfocadas en en quién eres cuando gastas en lugar de ser en quién eres con lo que ingresas entonces a mí no me importa si ando en un twingo si vivo en un barrio de estrato social media ¿sí? la gente dirá pero si no dice que eres el millonario rico y todo eso bueno una cosa es lo que yo tengo de ingresos pero otra cosa es lo que yo estoy acostumbrado a gastar ¿cierto? yo ya aprendí esa lección entonces gasto con la comodidad que tengo no necesito tener una mansión vacía ¿sí? de mil metros cuadrados o de 400 metros cuadrados donde estoy yo con Lulu y mi familia o sea mi esposa y mis hijos ¿para qué? ¿sí? para eso puedo ir unos días a pasarla rico a algún sitio ¿sí? pagarlo porque para eso sí tengo dinero para hacerlo o viajar conocer tener experiencia no la experiencia de tener sino la experiencia de vivir la vida entonces pregúntate hoy si estás tocando ese termostato financiero y estás en el nivel de confort como ya tienes esos ingresos que en un año habías trabajado para tenerlo y lo obtuviste ahora estás en modo de descanso de relax ¿estás realmente comprometido con las cosas que tienes que hacer? ¿estás dando más del 100%? la gente me pregunta si eres rico ¿por qué sigues haciendo grabaciones? ¿por qué haces seminarios? ¿por qué vendes cursos? ¿por qué no sé qué? mira primero las cosas gratis que se dan las personas no las aprovechan ¿sí? no entienden el valor de las cosas cuando y además cuando los paga los disfruta más están sacrificando algo para obtener esa información esa experiencia de tener eso y cuando lo van a hacer lo hacen con mayor gana ¿sí? la mentalidad funciona así funciona así ¿no? además está el tema de que tienes que estar comprometido en un 100% ¿sí? no tengo la necesidad de hacerlo hoy en día vivo súper bien de mis negocios de mis inversiones estoy iniciando en el tema de negocios por internet pero la gran diferencia es que yo estoy comprometido 100% ¿sí? me verás por ejemplo si estás en el club de inversionistas me verás a mí en la mañana en la noche en la tarde todo el tiempo ¿sí? todo el tiempo entregando lo máximo de mí al club ¿por qué? porque esa es mi verdadera vocación de servicio porque no estoy acá para ayudar como algún día lo dijo Helio Laguna ¿cierto? la gran diferencia entre ayudar y servir no sé si ya has visto mi video que está en YouTube la gran diferencia entre ayudar y servir entonces si estás dispuesto a servir entonces tienes que dar lo máximo no importa si estás cansado si estás aburrido si estás deprimido si estás frustrado ahí tienes que estar para poder servir a esas personas porque mi gran misión es poder ayudar a ti a que logres tu libertad financiera a que salgas de las deudas a que pienses como mi madre me enseñó a pensar pensar como una persona próspera que lo tengas para tu familia no para que tengas una casa un vehículo cosas de esos sino que seas una persona próspera ¿sí? como algunos dicen tener darle una vida digna a mi familia algunos lo dicen así y me parece interesante la forma como lo dicen entonces hoy en día debes estar haciendo esos esfuerzos esos compromisos muy fuertes ¿sí? cuando otra frase que es muy muy interesante de mi madre es esta mi madre dice decía que que hoy haces cosas por las que nadie te pagaría pero que mañana te pagarán por las cosas que no harás ¿sí? yo decía mamá pero ¿por qué haces todo eso? porque ella cuando ya era dueño de porque ya con el negocio de la ropa lo que hizo fue poco a poco fue saliendo pues de la situación en que vivíamos y lo que hizo ella fue pues no solamente crecer horizontalmente el negocio o sea tenía muchas tiendas de ropa muchas tiendas al detal pero luego empezó a crecer también verticalmente entonces tenía empresas que suministraba tela empresas que hacía confección empresas que hacía distribución al mayorista y luego pues su negocio de distribución ¿no? entonces creció todos los aspectos y yo decía pero mamá ¿por qué tienes que hacer todo eso? porque pues ella se esforzaba era de las primeras personas que se levantaba y era de las últimas personas en salir de sus negocios ella chequeaba todo veía si todo estaba bien y yo le preguntaba ¿por qué hacía todo eso? y ella decía eso que hoy haces las cosas por las que nadie te pagaría pero que mañana te pagarán por las cosas que no harás ¿sí? ella lo que estaba creando era un negocio una empresa un imperio y eso es lo que yo te invito a que tú hagas de pronto hoy estás en tus inversiones ¿verdad? la gente de pronto se puede estar burlando de ti porque dirás que ¿qué se la pasa haciendo? que ese hobbycito que se inventó con el coreano y están ahí perdiendo tiempo pero mira si persistes y haces las cosas como muchos estamos haciendo en el club de inversionistas algún día no importa el tiempo como siempre hemos dicho algún día si persistes y estás correctamente enfocado haciendo las cosas llegará un día en que tu familia agradecerá por las cosas que hoy no te están pagando nadie pero mañana tu dinero con solamente un clic como lo me has visto a mí o a otras personas miembros del club te pagará cosas que nunca habías podido imaginar en cuestión de 5 10-15 minutos con un solo clic en el botón una excelente inversión y después de todo ese esfuerzo que has tenido lo tendrás ahí y eso es lo que quiero que pienses si estás con un negocio de internet no te ha funcionado muchas personas lo vota un año después sí pero no funcionó pero esas personas me conocieron a mí hace un año cuando mi negocio en internet no era nada tenía cero seguidores cero lista en la lista de suscriptores cero suscriptores en youtube pero hoy en día tengo un negocio que cualquier otro marquetero en internet quisiera tener tengo una comunidad de inversionistas con más de mil personas mil trescientos personas para ser exactamente cien mil seguidores en mi fanpage de yenucho ciento ochenta mil seguidores en el delibre deudas ahora y comencé mi negocio a comienzos de 2015 llevo ni siquiera año y medio y no es porque yo sea más inteligente inteligente que los demás ni nada de eso simplemente es que mi mentalidad está enfocada en las cosas que yo quiero sé que cuando veo que a los demás funcionan yo sé que a mí también me va a funcionar la cuestión es cómo lo implemento cuánto tiempo le dedico a eso y le tengo fe y le pongo disciplina a empujar hacia ello eso es lo que tú debes hacer mentalidad y disciplina puede que hoy no tengas dinero pero si tienes mentalidad de millonario algún día llegarás si tienes mentalidad de empresario millonario también puede que las cosas que estás haciendo hoy nadie te pague por ello pero llegará el día que te pagarán inclusive por las cosas que no estás haciendo entonces te dejo con esa lección del día de hoy y espero que te haya gustado si te gustó por favor dale like compártelo con otras personas si si dale comentario abajo sobre en qué cosas estás fallando qué tipo de mentalidad tenías y qué cosas en este momento estás haciendo por la que nadie te paga pero estás seguro que mañana te pagarán por ello entonces te agradezco muchísimo por haberme visto aguantado dando este live creo que esta vez si no se cortó ni nada de eso estuvo todo bien entonces muchísimas gracias y nos vemos entonces en una próxima emisión de live si te gustó este estilo de live por favor escríbeme me encantó este estilo quiero que sigas haciéndolo entonces dependiendo lo que digas pues lo seguiré haciendo y cada día compartiré algo interesante para ti bueno entonces como decimos el éxito no se trata de hacer cosas extraordinarias sino hacer cosas ordinarias de manera extraordinaria entonces te mando un cataplum un cataplumsazo para que muy buena energía y que te vaya muy bien este fin de semana chao chao